David Díaz, encargado de comunicaciones del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, dio a conocer el itinerario de actividades que se llevarán a cabo con motivo al 240 aniversario de la fundación de esta ciudad, las cuales iniciarán desde las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, adorada a cargo de la banda municipal, salida de la calle Espaillat Esquina Sánchez. A las 8 de la mañana, pisamiento de la bandera, aquí en el Palacio Municipal. A las 9, eucaristía en la Catedral Santa Ana, a cargo del Obispo Emérito, don Señor Jesús María de Jesús Moya. Luego una ofrenda floral en el Parque Duarte, donde tendrán las palabras por licenciados Roberto Santos Hernández, y Emanuel Trinidad como presidente del Comité Permanente. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.